Mira, si a mí la que me tima es Anna Hannaway, yo, yo, no me voy a quejar. Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy voy a ir por cuenta de la película de timadoras compulsiva. Bueno, esta es la historia de Josephine y Penny. Son dos timadoras que básicamente lo que hacen es timar a hombres. Cada una va a corzurado hasta que por cosas del destino se encontrarán. Entonces, digamos que no se van a caer muy bien la una a la otra. Entonces, para que una se vaya del pueblo donde están, ponen una competición para saber quién le tima antes a un chico llamado Thomas, quién le tima 500.000 dólares antes a ese chico. Bueno, timadoras compulsivas no esperaba nada de ella. Y sinceramente, es una de las peores películas de todo el año. Es una película tremendamente estúpida, tremendamente aburrida y tremendamente innecesaria. Hay películas que son innecesarias o que no espero tanto, y después, pues no son tan malas. Por ejemplo, yo sigo pensando que la película de Fast and Furious o Hobbit Show era súper innecesaria, pero me gustó. Pero es que esta película es tan innecesaria que es que, nada, yo sigo pensando como Anna Hannaway, con lo buena actriz que es, con los pedazos de papeles que ha tenido, siguen saliendo en esta clase de películas tan estúpidas. Y como han dicho, es que son películas tan innecesarias. Bueno, la película empieza con que nos enseñan cómo tima cada una. La forma de timar de Penny y la forma de timar de Josephine. Después vemos cómo se encuentran y ya tenemos una parte de las que son aliadas y parte de las que son rivales, las que son aliadas. Vemos cómo están hablando, pues descubren que las dos son timadoras. Entonces Penny le dice, quiero que me entrenes. Solo me río una vez en la película. Y fue una escena del entrenamiento, pero tengo quejas sobre esa escena. Vale, pues le entrena y al final acepta. Pero vemos que para entrenarse, para ser timadora, hay que saber tirar un cuchillo, saltar, abrir una copa de vino y es como en plan, solo con saber hacer eso ya timo, solo con saber hacer eso yo ya puedo timar a gente. Súper estúpida la escena, pero me reí porque ya está intentando abrir el corcho de la botella de champán y hace... y se da la cara. Por eso me reí. Bueno, vemos que se hacen compañeras y hacen el truco este de timadoras que es el señor de los anillos. Pues que Anna Hannaway, como es Anna Hannaway, pues seduce a hombres para que se casen con ella. Así, seducir para que se casen con ella. Entonces, pues le da el anillo, súper diamantoso porque son gente rica, entonces va a presentarle a su hermana, que es Penny, pero que está enferma, que tiene un problema. Entonces los hombres se van y se ponen, no, te dejo, y se quedan con el anillo. Y el nombre es el señor de los anillos. Y bueno, es una escena que está bien, pero lo que yo opino... La Anna Hannaway le dice al hombre con quien se va a casar, es que mira, yo tengo problemas de dinero, mi hermana tiene que venir conmigo, y le dice, ¿dónde está tu hermana? Y le dice, pues en una habitación que tengo debajo de casa. Y la habitación es todo un paseo con una habitación que es enorme de princesa, que solo un millonario puede construir eso, lo digo totalmente en serio. Y así, repetidamente, hasta que al final, pues, no le paga, entonces Penny se va enfadada, no, 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 estoy harto, y se va. Después de eso, pues, se va y punto. Entonces Anna Hannaway sigue con su destino. Anna Hannaway se dispone a timar a un chico, hasta que llega Penny y lo arruina porque quiere timar al mismo hombre. Pues entonces, deciden que esto no está bien, que en este pueblo no caben las dos en el mismo lugar, y pues dicen, aquí no, rivales. A ver quién le quita más dinero a ese tío, que es ahí millonario y tal. Y pues entonces ya empieza una tontería de que Penny se hace la ciega, Anna Hannaway intenta, pues, seducirlo, y así, muchas chorradas. Bueno, empecemos con los personajes. Josephine, Anna Hannaway ya la tenemos acostumbrada a hacer buen papel, porque es una gran actriz, pero me sigue rayando que se enfoque para estos papeles, cuando ella vale muchísimo más. Lo digo correcto, o sea, para mí, Anna Hannaway es una de las mejores actrices del mundo actual, y se enfoca en estos papeles, cuando obviamente ella puede hacer el papel que le dé la gana, o sea, porque es una actriz de 10, y se enfoca en estas películas tan reguleras, en mi opinión, que no me gusta tanto. Después Penny, no sé por qué, pero esa actriz no me cae bien, o sea, realmente no la conozco, pero en sus papeles se me hace una actriz tonta, tonta de, oh, oh, como en la película, o sea, yo la he visto en otros papeles y me da igual, como ejemplo, Beat Perfect, dando la nota, las vi ahí y me da igual, pero aquí es que no me gusta, no me cae para nada bien. Tomás, tengo que reconocer que se me hizo el mejor personaje de la película, pese a que, yo supe que es que Tomás era, era, e iba a robarle, porque no iba a ser tan fácil de, ah, hemos timado a Tomás, además se ve que ella no es ciega, porque se ve que está atentada, que yo se ve que Tomás iba a hacer lo que hace, pero que Tomás se va a hacer mejor personaje de la película, porque pienso que es un actor que hace buen papel, y no se me hizo un mal personaje, de hecho, después, hay parte de la película, cuando tiene que timar a Tomás, se hace demasiado cansino, ella haciéndose la ciega, Ana, Ana, güey enfadándose, otra vez haciéndose la ciega, la ciega, Ana, Ana, güey enfadándose, y pasa a veces a ser demasiado repetitivo, y como he dicho, demasiado cansino, que tú piensas ya, ya la película me está cansando bastante, no, lo siguiente, y ese final, con que al final, pues Tomás, contrate a las dos, para que se vayan con ella, porque son muy buenas timadoras, te voy a entender que al final, lo bueno es que son timadoras, entonces, pues, van a ser ricas, porque sí, y punto, es que en general, timadoras compulsivas, es una película aburrida, que no abarca nada, muy, que me sigue rayando, que Ana, güey una gran actriz, se siga metiendo para estos papeles, y como he dicho, timadoras compulsivas, es una película, súper aburrida, súper innecesaria, y de las peores películas, de todo el año, y calificación final, para timadoras compulsivas, es un 3.2, pero bueno, sal, no te quedas, y te lo he visto, como siempre, me puedes dejar que te ha parecido, recuerdo como siempre, dame la like, suscríbete, y dale a la campanita, para que no te pierdas los mis vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo, acuidas a chavales, y, nunca dejes que te timen, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!